¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, Sassy Ranita Crafts. Mi nombre es Abby, experta en productos Cricut. El día de hoy tengo un unboxing especial que les quiero compartir. Y como me ha estado insistiendo muchísimo, hoy voy a traer un asistente para ayudarle. Para esta parte, mi hijo me va a ayudar a hacer el unboxing porque estaba súper emocionado de que les compartiéramos estos regalitos. ¡Caleb! ¡Estoy listo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Les quieres contar quién nos envió esta caja? Carriola. Crayola. Crayola. ¡Estoy súper emocionada! No olviden de tener a tus niños aquí porque va a ser increíble para todos. Este video va a ser en español, pero vamos a estar hablando inglés y español. Entonces queremos compartir estos regalitos y queremos agradecer a Crayola por haberme enviado estos regalitos, los cuales vamos a estar utilizando más adelante. ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Son muchas cosas! ¡Ok! Tenemos que decir algo. Esto llegó en varias cajas, pero para que fuese más fácil para nosotros mostrárselos, los metimos todo en una sola caja. ¿Verdad, Caleb? ¡Mmm! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Empecé a tirar! ¿Qué quieres tirar primero? Mi favorito es la pinta. Es la pinta acrílica. La pinta acrílica. Me gusta. ¿Qué vas a hacer con eso? Quizás pintar algo. ¿Pintar algo? Sí. ¿Como qué? Quizás un carro. ¿Un carro? Sí. Entonces nos enviaron pintura acrílica. Viene también... ¡Ay! So pintura acrílica y también este es washable project paint. Este tiene glitter. Another favor of mine. Este le encantó a Caleb también. Porque le gustó que la parte de atrás lo utilizaron para hacer una ballena en agua. Ok, ¿qué más? ¡Vamos, Caleb! Tenemos mucho que sacar. Así que, me ayuda a sacar todo. Este es otro favorito de mí. Espera, tenemos que hacer esto. ¿Qué es eso? ¿Qué te dice? Parece que es un soft, squishy... Soft, squishy. Soft, squishy. ¿Qué te dice ahí? Model Magic. Es Model Magic. Este es una tinta que pueden reutilizarla varias veces. Y viene en esta forma. Es como plastilina, pero es más... Como para hacer moldes. Se seca y queda muy padre. Se pueden hacer arete. Pueden hacer varias cositas. Caleb le gustó porque quiere hacer muñequitos como lo que se ven ahí en la tina. ¿Qué? 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 ¿Es it also kind of like slime? No, it's not like slime. It's different. Pero it is squishy. Let's see. Let's see what we have here. Ooh. Well, this is heavy and at the same time cool. ¿Qué es eso? ¿Clay? ¿Es this air dry clay? Air dry clay, yeah. So, este es air dry clay. Déjenme, me acuerdo como se dice en español. Aquí creo que debe de decir. Es una masa que se seca en frío. O sea, esta no la... Es como... No la tienen que meter al horno ni nada. O hacen sus diseños. La pueden dejar secar. Y después la pueden pintar con pintura acrílica. Con marcadores. Ahorita van a ver todo lo demás que hay aquí. Que pueden utilizar para darle color. Así que si quiero hacer como aretes de este tipo. Lo puedo hacer con esta masita. Mmm. Ok. ¿Qué más? Sigue sacando porque tenemos muchas cosas. Por mostrar. Y... Hay más. Mira. Este es también washable. Este es pintura washable. Project Paint. Me gusta hacer que es washable. Porque los niños pueden hacer proyectos con nosotros. Si se mancha algo. Pero limpian con agua. Y listo. Así que. Nos encanta el washable paint. Viene con estos lienzos también de Crayola. Son cámaras o lienzos. Súper padres. Para que los niños puedan hacer sus pinturas. Sigue sacando, Calder. Todo lo que te encuentres. Tenemos... Tenemos... Tenemos un washable glue. Uh, cool. Pegamento lavable, dicen. Sí. No tóxico. Más, más. Vamos a sacar. Este me gusta. Es Project Easy Peel Crayon Pencils. Son crayones, pero les van jalando aquí el papelito para sacar la punta si se va terminando. Me gusta bastante este paquete. Y tenemos... Y tenemos... Si pueden ver... Ver. Son plumones o plumas. Sí. Uh, hoops. Ombre gel pens. A ver. Creo que van cambiando de color. O sea, se va poniendo oscuro y más claro. Estos están divertidos. Ya ven que a mí me gusta hacer como... Bueno, yo hago mis notas de ideas de proyectos que voy a hacer, todo eso. Este está padre. Porque a mí me gusta mucho... No sé si saben, pero estoy obsesionada con libretas y plumas. Y, and we have colors of the world, markers. Oh, that is so cool. Yo quería este. And this has brown, dark brown and light brown. Dark brown, yeah, and beige. Esto es de los nuevos lanzamientos que sacó Crayola. Que son colores del mundo. Estos diferentes colores de piel. Me encanta que sacaron versión marcadores también. Por aquí está versión colores. Este, mira. Muéstrales este primero. Versión colores. Y marcadores. Para que los niños puedan iluminar. Me encantó bastante este nuevo lanzamiento en colores del mundo. Y, they kind of look like trees. They look like trees? Yes, because they look brown. Oh, you can use them for trees? Okay, show this one. Este es mi favorito. Show it. Y, and if you kids go to school and you see these, these type of crayons inside of a box, I've actually been wondering where do they get this? Well, now I know. Crayola. Oh, you saw that at school? Yeah. They have this one at school? Yeah. A ver, vamos a sacarlo para... Sigue buscando que más. Pero vamos a sacarlo para que vean. My other favorite kids. Look at these kids. It's called washable glitter glue. Vamos a ver si... Que tan similar es Caleb a su mamá. Caleb, do you like the smell of crayons? Yeah. You do? Yeah. If you... This... This kind of look different, but I remember a couple... One of schools I went to, they kind of look like this. They have this box? Yeah. Me encanta esta cajita para tenerlos todos organizados. Está dentro de sus cajitas así para que los puedan sacar también si necesitan sacarlos. Pero me encanta porque trae colores con brillantina. Estos tienen escarcha brillantina. Colores de los lisos normales. O sea, trae todos los colores en una sola cajita que pueden cargar. Sorry, Caleb. This one's mine. No. ¿Qué es ese yellow thing que está aquí? Huh. That's a good question. Creo que es un sacapuntas para los crayones. Ooh. It's a sharpener. That's cool. Okay. Vamos a traparlo. Ya, ya a Caleb ya le urge sacar las demás cosas y yo soy el que me estoy entreteniendo aquí. Caleb, what is your favorite color crayon? ¿Cuál es tu color de crayola favorito? My favorite color of a crayon is blue. I actually have three favorite colors. Blue, red, and green. Blue, red, and green? Yep. The night choices. I didn't see this. You already showed this? Oh, I actually did. I said it to the kids. It's glitter. What is it? Glitter glue. Oh, that's cool. Washable glitter glue. Washable glitter glue. That's cool. Yes. Y tenemos más pens that says take note. Yes, no take note. Oh, they say erasable highlighters. So, estos se pueden borrar. Estos están padres. Para la escuela. Caleb, ¿ya va a ir a middle school? Yes, sir. Estos te van a servir cuando tengas que hacer highlight in your notes. All right, ¿qué tienes ahí, Caleb? Washable paint brushes, pens. You know what's cool about this? Is that it includes with paint. You don't have to put paint every time. It's all it does it for you. Ya trae la pintura allí. Son marcadores con pintura. ¿O marcadores con pintura? Marcadores que ya tienen su brocha, ¿verdad? Yes. Y se puede utilizar en papel, en cartulina, en lienzos. Ok, vamos a poner esto aquí. Ok, vamos a mostrar esto todo de una vez. Todas las pinturas. Muestra este. Y vamos a mostrar estos otros paquetes. ¿Ese qué es? Estos son... Washable Project Paint Metallic. Metallic. That's cool. Muéstralo. Estos son colores metálicos. Estos son colores neones y los clásicos. Y los tres son lavables, son washable. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero les mostramos acrílicos y ahora los lavables o los washable. A ver, ¿le damos espacio aquí, Kala? Acá, a ver, le ponemos de este lado. Y acá. Este aquí arriba. Allá arriba, ¿verdad? Ahí te cabe el otro. Ok. Y les quiero mostrar estas plumas. Creo que ya les mostramos uno de estos. Estos unos son highlighters. Este tiene highlighter y pluma. Entonces, es para subrayar. Y la pluma del otro lado. Está padre. O sea, subrayan y toman notas. Kalevi y yo nos vamos a pelear por estos. Porque ya va a empezar la escuela en Roscoe. Y ya los va a ocupar. Y también tienen iridescent gel pens. Plumas de gel. Me encantan. Me encantan este. Me encantan las plumas. Pensé que... Y vamos a seguir sacando más cosas. Ahí va. Más marcadores. Kale, muéstralos. Super tips. Washable markers. Look at that. It has all type of different... Color crayons. Color... Markers. Color crayons. Son markers, no color crayons. Aquí están otros marcadores. Trae 12 el paquete. Markers. Estos me llamaron la atención porque dice gel markers. Bright colors on dark paper. So, con esto se puede pintar en cartulina negra o oscura. Y estos son mis favoritos. Creo que... Este es el que me llegaba el aroma. ¿Qué dice allí? Silly sense sweet. Estos son... Tienen aroma y son dulces. A ver, ¿cuál quieres oler? I think... Root beer. El de root beer. A ver. I like it when Crayola does these products because it's just making it interesting and fun. Okay, so un lado es root beer y el otro es popcorn. Este es popcorn, este es root beer. A ver. Yo voy a escoger el lollipop grape. Ese, ese y el blueberry. Vamos a usar el de blueberry. That actually smells. ¿Quieres oírlo? ¿It smells like it? I haven't smelled root beer before, but... Yeah. A mí me gusta... It smells. Siempre me ha gustado el de berry. Ya me confundí. ¿Cuál es el de... Esto es watermelon and coconut. Creo que es... I remember when I got markers. It smells good. They smell. And I'm like, ooh, that's a good smell. I'm trying to tell you. Esto es peanut butter. Yuck. No me gustó el aroma. Pero el otro lado era grape, pero... Ooh, smell it, smell it. Jelly and peanut butter. Yeah, it does smell like popcorn. Yeah. A ver, este azul. Guárdalo, vamos a oler este al último. Oh, este es el que buscaba. Blueberry y cherry. Actually, I was actually gonna go for that. A ver, ólelo. Smells good, huh? No te lo comes, Kelly. Y este es el cereza. Kids, remember... Cherry. Kids, remember to not eat this because this is toxic. Exactly. Don't eat markers. Okay. Y qué más? Ooh, these are cool. What is it? ¿Qué dice? Window crayons. Ooh. Here, here. Can you help me with that? This is to write on the windows. You can actually use this for notes when you're trying to make a video. Always you can use it for notes. Notes on the window? Yeah. Okay, estos son metallic markers, radians, shimmery effects. Me encanta todo lo que es metálico y brillosito. Estos no creo que los use Caleb. Yo sí los voy a usar. Crayola, thank you for sending these products. These are actually very cool to see and to use. Yeah, they're cool. Ooh. Ooh, look at that color. It's bright. Okay. Let's go. Let's go. Estamos sacando todos los markers. Okay. Qué más? Oh. I'm kind of interested in this. ¿Qué es eso? Uh, it says washable glue sticks, buttons. Wait, I can't remember. Washable glue sticks. Ah, está en otro idioma, Caleb. Varitas de pegamento lavable. So, esto es como el glue stick. Ooh. Para la escuela. You already said it. Okay. Aquí están otros. ¿Qué dice? Quick dry paint sticks. Ooh. Quick dry paint sticks. Signs, posters, signs, fairs. Hmm. Drys and less de 60 seconds on most poster boards. That's actually very nice. Design for science, posters, and signs. ¿Qué es como glue? Maybe. We might have to find that out. A ver, un favorito. Mientras tú buscas otra cosa. A ver, un favorito. Let me find something interesting. Uh. Oh. Ooh. 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 We got window markers. Now, it's the same thing as this one, but I feel like it's kind of different. So, let's put that in the side. Let's look for more. And there is another one. Crystal effects window markers. Ooh. Ooh. Okay. Estos dos son pegamentos. Estos son crayones para los posters. Ooh. That's nice. So, esta es otra opción. En vez de usar los marcadores. Let me get another one. Looks like we have tape notes. Oh, este está padre, Caleb. Me lo enseñaste bien. Colors crystallize like ice. Look. O sea, que parece como hielo. Esto está padre. And then we have dry erase markers. Esto dice, or touch a spot on the corner of the drying and watch the magic crystal effects appear. So, esto dice que lo tocas o le puedes echar aire con la mano y cambia el color como cristalizado. Esto está padre. Lo voy a poner a un lado para que lo probemos. All right. Okay. Muestra este que es dry erase markers. Esto es para pintar en pizarrón. O sea, podemos hacer un pizarro, una pizarra o un pizarrón de este, para escribir con marcadores. Y para estos son estos. Es su paquete de colores. Muéstralo. 3-64. Same as, same as the other ones, but that actually gives you a lot. That's a lot. Y este me gusta, dice Silly Scents, pero este es Sweet and Stinky. So, un lado huele dulce, el otro lado dice que huele feo. So, por ejemplo, los olores son hongo, fruta podrida, pizza, queso, cebolla, ajo. ¿Qué dice? Dirty potatoes. Papas sucias. Eh, pickles. O sea, que es pepino desenvinagratado. What? Pepinos en vinagre. Golden Rotten Tooth. Un diente podrido. Y humo. Y los que huelen ricos son coco, limón, menta, blueberry, uvas, sandía, fresa, naranja, banana y limón. Lima y limón. Wow. Y trae 10. 10 de cada uno. Now, I'm going to have to ask these questions to Coriola. How they added smelly... How they add smells. Yeah. How they add the stinky smells to it. Yeah. Y vienen así separados de la cajita. A ver, saca otra cosa. And I was actually keeping an eye on that because I actually wanted to see that. Oh, miren. Están así por separado. Lily, Sands. Estos son los tinkins. And then we got paint. Paint. Paint brushes. Paint brushes. Oh, so these are like the... From... Para la acrylic paint. Yeah. And washable paint. We're going to put that over here, guys. Okay. Les voy a enseñar estos, mis favoritos. Estos son uno de mis favoritos. Dice Metallic Outline Markers. Y este dice Liquid Metal Craft Markers. Markers. So, estos me gustaron. Dice que se puede utilizar. Son permanentes en tela, madera, canvas y terracota. No sé qué es terracota, por cierto. Este, entonces aquí atrás también tiene el dibujo. Atrás tiene un dibujo de dónde se puede utilizar. Y me encantó los colores. Están súper bonitos. Acá atrás se ve los colores que hay. Y también dice Metallic Outline. Estos marcadores tienen un delineado de color rojo, magenta, o es hot magenta, verde, azul, azul violeta y negro. Y por dentro están emplateados. Están padrísimos para hacer diseños. O los que les gusta hacer este lettering. Yep. Muestra este. So, I found silly scents and sweets, but these aren't look like, um... Oh, it says crayons. And then they all have root beer, flower, fresh air, cotton candy, uh... Coconut, fruit punch, ooh, I like that one, fruit smoothie, and grape, blueberry, and... Cola. Cola, wild berry, and beech. Hmm, that's kind of new. Pine. And then pine, mint, banana, lime, watermelon, pineapple, peach, orange, cherry, strawberry, and cinnamon. Cinnamon. Ooh. A ver, huéllelo. Oh, yeah, it smells really good. Wow. Se me, me, se me recuerda el olor de, de los cuartos del kinder o de pre-escolar. Así huele. Yeah. It smells so good. Okay, vamos a terminar con estos de niños. ¿Qué es eso? Color pencils. Color pencils. 24. Oh, and I did see this in at school. You, you, your kids are gonna see this at school everywhere. Okay, y estos son más colores. Son glitter metallic. Okay, so con escarcha, metálicos, neones, y perleados. Wow, está súper bonito este paquete. Se soy, vieron que les mostramos la versión en marcadores, la tienen en colores. Abre la cajita para que muestres este. And they're all come into different boxes. Sí, vienen diferentes cajitas. Uh-oh, se rompieron dos. Se rompieron algunos. Pero, están, están padrísimos esta cajita. Ciérralo. Okay. Y estos eran los que estabas diciendo que se borran. Erase. Oh, yeah. Erasable poster markers. Estos están padres. Estos son para usar en las cartulinas, estos poster boards. Que, eh, pero se pueden borrar. O sea, son marcadores que los pueden borrar. Está padre. Vamos a ponerlos de a un lado también para mostrarlos antes de terminar. Erasable highlighters. Estos, estos son, ¿se acuerdan que les enseñamos los otros highlighters? Eh, los otros son que tienen un lado la pluma y un lado el, el highlighter para subrayar. Pero, estos de aquí se, se pueden borrar. Lo pueden borrar lo que hayan subrayado. Entonces, este está, este está, este sí deberías llevar a la escuela. Cuando tengas que subrayar cosas en un libro, después lo puedes borrar. Oh, trust me, everyone's going to be like, whoa, how did I get that? Where did I get, yeah, they're going to ask you where they can get that. Okay, here, bright crayons, dry erase. Y luego, regular crayons, dry erase. Okay, so estos se pueden borrar. I, I think, I think that in the picture, I think it shows I got, uh, chalkboard. In the back, yeah, in the back, trae, traen adentro un trapito para borrar con los, cuando escriban con ellos. Está padre. Este también traes un trapito. Oh, yep, uh, I, I'm not sure, let me check. Oh, yep, they, they both have it. That is fantastic. Wow, you can use this for chalkboard. Wow, that's amazing. Y tiene su sacapuntas en la parte de atrás. Oh, yeah. Okay. El lápiz, muestra este. Yo ya probé uno de estos lápices y sí, está súper buena la goma y la punta está muy, muy buena. Me encantaron. Okay, y para los que les gusta dibujar, son más artísticos y todo, hay una línea súper padre. Estos son los marcadores perleados. Muéstralos. Uh. Y vienen con su estuche. Estos son, estos son cream sticks, o sea, son de crema. Um, y también son perleados. Estos son marcadores, estos son de crema. Agarra estos dos y también, miren, los three color pencils. So, traen tres colores en uno solo y son color pencils. It looks like in the colors, it's mixed with, it's like a mix of, um, ors. Like, you know, like the brightness of it. Like, why it turns to, it turns like silver. It looks like, yeah, absolutely. I understand what you mean. Yeah, this is cool. I'm going to start using this. Antes yo dibujaba mucho y coloreaba. Yo creo que voy a empezar a hacer eso. Y vamos a estar haciendo unos videos con Caleb de algunos proyectos que pueden hacer. Les vamos a mostrar también estos que son Brush and Detail Dual Tip Markers. Son, eh, tiene como variación del tono. No sé si pueden notar allí. Y son de brocha y de punta fina. Estos son buenísimos para hacer, eh, los que hagan caligrafía o ese tipo de estilo. Se ve muy bonito. Y definitivamente para iluminar queda muy, muy padre. I think the favorite one that I like, the, the, uh, the favorite one that I like was, uh-huh, let me see if I can find it. Oh, this one. Window crayons. This is actually my favorite one. Uh, now you can, now you can color the window. That's actually very, that's actually very, very useful. And that, I, I, I like it. This is my favorite, my favorite, uh, you like that one? Yeah. That one was your favorite? Yeah. Okay. Y nos enviaron paquete de papel construcción que obviamente los niños van a estar usando para los proyectos de la escuela. Que va a estar padre esto. Vamos a empezar ya a mover la caja a un lado para mostrar todo lo demás. También más papeles y estos son papeles de la colección de Colors of the World. The, the pencil had the same color. Yeah. Because it's the same collection colors of the world. También nos enviaron papel construcción en blanco y papel construcción en negro para los proyectos y unas libretas para que los niños hagan sus dibujos allí. ¿Cuál vas a querer? Porque tienes que compartir con tus hermanos. Wait, wait, they're all empty so you can just make your own. Oh, mira, aquí te dice, este es para markers and watercolor pages. Oh, and then that one? Sketchbook pages. So, este es para dibujos normales con los color pencils y los colores. Y este está grueso para poder usar los markers y los watercolors. Entonces, como los markers que, estos, estos que enseñaste es que tienen el paintbrush ya incluido. Puedes usar de esos ahí. Esto luego se lo enseñamos para mostrárselo como se ve en la ventana. Esto vamos a hacer un video con Caleb usando esos. Igual estos que son de window, window crowns. Pero, ¿qué tal si les mostramos el de poster board? Y este que vi, que es iridescent. Y Caleb, si tú quieres buscar ahí algunos marcadores que les quieras mostrar. Oh, yeah. Para que los usemos en una hoja. Y nos voy a agarrar una navaja para mostrar. Please make some room. Ok. Ah, no. Ok, Caleb, tú vas a mostrar, dijiste que los silicens. Voy a, este es un pedazo de poster board para mostrarles los marcadores de poster board. Y Caleb va a enseñar los otros. ¿Verdad, Caleb? Yep. A ver. Obviamente, tenemos que, miren, acá tiene el borrador. Vamos a usar este. I have to get up for this. Vamos a escribir. Cora. Yola. Yola. Wait, are these the good smells? Oh, silly sand sticky markers. I don't want to smell the stinky ones yet. Oh, look it. This is cool. Oh, wow. That's actually cool. Right? This is really cool. Oh, now these are the same ones. Oh, I like it. All right. Later, we're going to do this one. Right now. But right now, I don't want to smell that. You don't want to smell the nasty ones? Yeah, not right now. Okay. A ver, vamos a hacer la seco en amarillo. I know how to open this. That's really cool. Yeah. That is very cool. A ver, vamos a utilizar el rojo. Colorosa. No sé qué colores. Vamos a borrar. And one more thing for Cora. You know what? You know what? You want to know what thing? What? Don't stop making new things. Don't stop making new things. They make cool things? Yeah. Okay. This is cool. I'm struggling to open this one. You're strong. You need help? Yeah. Let's see. Okay, so ya vieron. Ya me emocioné utilizando los erasables. Están muy padres estos. Ver. And I'm also going to smell these too. Because I'm not going to smell them. Here. Smell them. Okay. Y vamos a calar, entonces. Voy a utilizar esto. El sketchbook. De Crayola. No, vamos a usar en esto. Porque estos son marcadores. En el sketchbook vamos a calar estos. Pero, vamos a usar estos. ¿Qué te pasa? I'm barely trying to open it. A ver. They squeeze it in. ¿Cuál squeeze it in? Oh. This is blueberry. Oh, I like that smell. Do you like the smell? I think I remember my birthday that one of the cakes smell like that. One of the kids smell like that. No, cakes. Oh, I thought you said kids. I was like, okay, Caleb. I'm not a. The kids smell like that. Can I use for my hand? Okay. Dice, please read before first use. Markers may bleed through some paper. Always protect your work surface. Okay. So, puede traspasar el color. With cap on, shake marker vigorously for 20 seconds. Tienes que sacudir por 20 segundos el marcador. Remueve la tapadera. Place the tip on scrap paper, then pump. Okay. Se pone en el papel y luego se pompea o se presiona varias veces hasta que la tinta llegue hasta abajo. Cuando la tinta se sature, en la punta del marcador está listo para usarse. Uh. Y luego vuelve a cerrar inmediatamente después de cada uso y guárdalos de forma horizontal o con la punta hacia arriba. ¿Ok? Entonces, muy importante esa información. Te guardan o así o con la punta hacia arriba. So, you can't just open it like this, like normally. No, you can't just. No, you can open normally, but first you have to shake it. ¿Ya lo oriste? Huele rico. Uh. Uh, which one was it? Because I remember smelling that one. Yeah, I smell this one. That one smells good. Huele en el papel? Um. No, yeah, that does. I can barely smell it. ¿Huele rico? Yeah. I'm going to, wait. A ver, usa los esos. This one? Yeah. And these are markers, right? Yeah. Guarda, guarda los, guarda los otros. Okay. Vamos a ver si ya funcionó. Lo presionamos, pompeamos hasta que salga. I don't know if it's to you, no nombre. Wait, I'm, wait, I think they did say they had popcorn in here, right? Yeah. Yeah, they want to open this small popcorn. Ooh, so beautiful. This, this thing, this thing that Crayola did is going to change kids' lives. It's going to change kids' lives? It already changed your life, too. Tú usas Crayola desde que estabas niño. Desde que estabas bien chiquito. Y yo también uso Crayola desde que estabas bien chiquito. Pero sí, sí han sacado nuevas cosas recientemente. So, yeah, siguen cambiando la vida de los niños y de los adultos artísticos. Que nos gusta hacer manualidades. Vamos a usar el otro. I really don't want to break this. I am trying my best to not break it. Creo que esto lo puedes abrir de los lados, Camila. Really? Yeah, lo puedes abrir aquí, mira. That's a mess, because I'm not trying to break it. Ahí está. Ooh. A ver, sacalo para ver cómo se ven las cajitas. Oh. Here's how it looks like, if you can see. Yeah. La cajita separada de las cajitas. That's very nice. Yeah, a ver, estos otros son los. Tienen unas instrucciones y sacuden. Ahora vamos a hablar de esto. Yeah, and don't forget, kids, always ask for your parents first to help you do this one. Yeah, that's a good tip, Kate. Yeah. Pregútenle primero a sus papás antes. Ok, a ver, vamos a ver este. Pumpeamos hasta que salga. Ooh, that's nice. Oh, yeah. That's cool. A ver, dibujar una carita. A face? Yeah. I'm not good at drawing faces, but I'll try it. Just try it. It doesn't smell. Oh, my goodness. It doesn't smell. Este está super hermoso. Enamorada. Encontré mi favorito. Vamos a skate. Sassy. Ranita. Next look. Craps. Look. Wow. Crayola, this is my favorite. I love this one. Love, love it. ¿Esto es tu carita? Ok. Ok, ok. Yes. Ok, vamos a terminar ya la demostración de algunos de los productos. Y voy a terminar. Uh-oh. Ya volteé todo. Voy a terminar mostrándoles este que les dije que trae tres colores. Vamos a usar este. A ver, vamos a hacer el ver, el, el, el café primero. Vamos a hacer un trompito. No, so just so let's, you know, we're going to keep you posted if, if we have any new videos. Yeah, more videos, ¿verdad, Caleb? Yep. Vamos a hacer más videos, este, con proyectos que pueden hacer con sus hijos para la escuela. With your parents, too. Sí, para la escuela o por diversión. And I'm very lucky to have my mom here with, with all of these Coriola products. I am very, I'm very lucky to have my mom right here. You're very lucky. Yeah. And, and I love it. Oh, this is so cool. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero hay variación de cafés. No lo dan o sea, ¿no? That kind of looks like the actual real life tree. It does, right? Yeah. Con el, con el variación de, de cafés. Quien esté viendo va a decir, Abby, no te enseñaron a iluminar si hacen circulitos. Sí me enseñaron a iluminar. Lo estoy haciendo rápido en rayones como cuando los niños quieren terminar una tarea de la escuela que les pidieron hacer en... And, and maybe, maybe in the next video, we might show you guys of the window crayons. Yeah, the window crayons. I'm going to test this out off camera because I want to see what this is. And once I do, I'm going to be very excited. To share it? Yeah. To share, to share it to the world. And, and then you, once, once this, once this can be released into the stores, um, I'm very happy for you guys to have these products for your, for your family, for your kids. They're already in the store, Caleb. Oh, I just don't know about, no, about the stores. They already can shop for them. And I'm, I'm going to be very happy for you guys to have these products. Now you can do products with us. Projects. Projects. Isn't, isn't that amazing, Emma? Yeah. And I'm, and I'm going to put this away. You're going to put it away? Yeah. Okay. Yeah. Yo también ya me voy a despedir. Este, voy a terminar de, de hacer mi árbol. Pero, nos despedimos de ustedes. Esperamos que les haya gustado este unboxing de Crayola. And don't forget to subscribe and leave that like. And don't forget to, to click that bell. Yeah. Click the bell. Click the bell. Good job. And then to get notifications. Yeah. And don't forget to check us on, on Facebook. And Instagram. And Instagram too. And, and we are going to try these, these projects off camera. So, thank you for this, thank you for this box Crayola. And have a great day you guys. Hey, well, muchas gracias. Este, no olviden de seguir a Crayola en Facebook y en Instagram. Ehm, y en la descripción de este video les vamos a estar dejando los enlaces para seguir a Crayola. Y, como dijo Caleb, eh, no olviden de suscribirse, dejar su like y prender la campanita para recibir más notificaciones para que puedan enterarse de contenido nuevo que estaremos compartiendo más adelante y sorpresitas más que vienen con Crayola. Muchísimas gracias a Crayola y nos vemos la próxima y que tengan un excelente día. Bye. 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 Bye.